bienvenidos bienvenidas solución incompleta de esta expresión aparece un título como muy raro cierto un enunciado pero por qué observemos el método 1 si tenemos esta expresión muchas veces nos encontramos lo siguiente cancelamos este con este y me quedaría x menos 1 igual a 2 transpongo el 1 2 más 1 x es igual a 3 y listo no 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 está incompleta modelo 2 la solución como es si tenemos esta expresión tenemos lo siguiente este bloquecito está dentro de una raíz cuadrada y está al cuadrado igual a algo positivo lupa en 1 raíz cuadrada de x al cuadrado definición de valor absoluto entonces esto es a quitamos las barras x es igual a más o menos a vamos a aplicar lo mismo 3 quien es esta un valor absoluto x menos 1 valor absoluto si es igual a 2 x menos 1 igual a 2 más o menos entonces vamos a tener x menos 1 igual a menos 2 solución 1 solución 1 x es igual a menos 2 más 1 lo transponemos x es igual a menos 1 una solución y la segunda solución x menos 1 igual a 2 positivo x es igual a 2 más 1 igual a 3 nos damos cuenta porque está incompleta aquí lo hicimos olímpicamente de esta forma y llegamos a esta pero nos quedó faltando esta solución por eso es solución incompleta del ejercicio para mostrar que la forma correcta correcta resolverlo que es esta si le damos la prueba como vamos a verificar esa información x es igual a menos 1 x es igual a 3 liberemos espacio entonces en la prueba si x es igual a menos 1 reemplacemos la de la que nos dieron raíz cuadrada la original menos 1 menos 1 al cuadrado esto debe ser igual a 2 aquí que tengo menos 2 al cuadrado cantidad cantidad negativa potencia par positiva 2 al cuadrado 4 recordemos la raíz cuadrada de una de un número es el número positivo positivo no es más o menos solamente el número positivo si se cumple que es que la tenemos ya la evaluamos ya la evaluamos con x igual a menos 1 ahora ahora si x es igual a 3 que podemos decir raíz cuadrada de 3 menos 1 al cuadrado si 3 menos 1 2 me quedaría de esta forma 2 al cuadrado 2 al cuadrado 4 raíz de 4 2 2 igualados se cumple la igualdad se cumple la igualdad que quiere decir de que esta es correcta y esta es correcta espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima para que no cometas ese error